El peronismo está otra vez de vuelta en Argentina. Alberto Fernández ganó las elecciones celebradas este domingo con algo más del 45% del voto. Es un poco menos de lo que indicaban las encuestas, pero es suficiente para ahorrarle disputar una segunda vuelta con el actual mandatario, el derechista Mauricio Macri. A nadie debería sorprenderles si este triunfo se debe en gran medida al tirón popular que tiene la expresidenta del país, Cristina Fernández, que en esta ocasión acudía como compañera de fórmula de Alberto Fernández y de esta manera regresará al poder al país, pero esta vez lo hará como vicepresidenta. Sin embargo, no debemos olvidar que la otra parte de la victoria del kirchnerismo, que es algo así como la versión izquierdista del peronismo popular, se debe en también muy gran medida al rotundo fracaso de las políticas neoliberales de Macri, que en los últimos meses ha hundido a Argentina en una profunda crisis, con una de una externa cada vez mayor y con el peso argentino por los suelos. Argentina parece padecer algo así como una crisis permanente cíclica. El país, que llegó a ser sexta potencia mundial a inicios del siglo XX, durante la primera mitad, está acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades. Luego, cuando llegan las vacas flacas, el país entra en pánico porque no puede pagar a sus acreedores y termina echándose en brazos de bancos o, peor aún, del FMI. Ahora, los dos Fernández, Alberto y Cristina, tendrán la durísima tarea de intentar sacar a Argentina de la crisis sin dejar de pagar sus deudas. Además, entre tanto, Cristina Fernández enfronta todavía varios procesos por corrupción, la mayoría de la época en que ella era primera dama durante el mandato de Néstor Kirchner, luego fallecido. Pero ambos, en aquel momento, se enriquecieron escandalosamente. Hay que reconocer que, más allá de sus problemas con la justicia, el matrimonio Kirchner fue quien logró sacar a Argentina de la crisis del corralito. Pero no solo eso, también abrieron las cárceles para que en ellas entraran los terribles militares represores de la última dictadura. Algo que ningún gobierno argentino hasta entonces se había atrevido a hacer. Y el pueblo tiene memoria. Soy Marcel Sanromá, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos vemos la próxima semana.